En esta cápsula, que es la última, vamos a recapitular lo más importante para que puedas navegar entre estas opciones de participación en esta convocatoria del PECDA 2021-2022. Lo que te vamos a decir es cuáles de todas las cápsulas debes revisar cuidadosamente. No olvides, por ejemplo, que la primera cápsula, la de información general, es algo que no te puedes perder, porque ahí aparecen las fechas, que por cierto vamos a retomar al final, pero ahí aparecen las fechas y la explicación del sentido de esta convocatoria, no te lo pierdas, la cápsula número uno. También está la cápsula de documentación requerida, documentos requeridos, documentos solicitados, esa cápsula no te la pierdas por nada, porque ahí vas a tener muy claro todo lo que debes entregar en la postulación de tu promesa, de tu proyecto. Además de esas dos cápsulas, tendrás que elegir una de las diferentes cápsulas que hicimos para cada una de las categorías. Una vez que elijas la categoría, revisa muy bien esa cápsula. Si tienes dudas y estás indeciso o indecisa entre dos o más cápsulas, revísalas, repásalas con calma, tómate tu tiempo hasta que identifiques cuál es la mejor forma de participación en la que puedes concursar. Entonces llevamos tres cápsulas que no debes olvidar, información general, documentos requeridos y la categoría que finalmente has elegido. Y por último, la cápsula de planeación o planteamiento del proyecto es una cápsula que no puedes omitir para que puedas ubicar muy bien cómo vas a presentar el proyecto que realizarías si obtienes el beneficio de esta convocatoria. Es decir, si fuiste elegido o elegida por el comité dictaminador. Cómo se hace la dictaminación es algo que está en la convocatoria completa, no lo vamos a explicar aquí en las cápsulas, pero es algo que tú puedes leer y conocer en el documento amplio de la convocatoria que ya espero hayas descargado en tu computadora. Ahí se explica cómo es el proceso de dictaminación y muchas otras cosas más se explican en el documento completo, que no hemos hablado de ellas en estas cápsulas, pues para no hacer muy extenso esta sesión y más bien te invitamos a que leas completa la convocatoria y resuelvas todas tus dudas. Bien, para terminar no olvides las fechas clave más importantes de todo este proceso. Recuerda que la convocatoria se publicó el 8 de julio, a partir de ahí comienza el periodo de llenado de formatos, etcétera, etcétera, 8 de julio en adelante. ¿Cuándo termina el proceso de capturar toda tu información? Termina el 6 de agosto, es viernes y será a las 3 de la tarde. Viernes 6 de agosto, 3 de la tarde, hora límite, para que tú captures en Fonca en línea toda la información que se te requiere. Recuerda que no hay que dejarlo hasta el final. Deja libre unos 3 o 5 días después de haber capturado todo para que tengas todavía un margen para colocar algo más que te hayas encontrado de último momento. Bueno, después de esta fecha del 6 de agosto, que es el cierre de la convocatoria, viene la siguiente fecha importante, que es la publicación de resultados. ¿Cuándo vas a conocer los resultados? Pues los vas a conocer a partir del día primero de octubre. Ese día, en las plataformas tanto del gobierno federal como del gobierno de Jalisco, se dará a conocer qué personas fueron elegidas como beneficiarios en esta emisión de la convocatoria 2021-2022. Y después de la publicación de los resultados, el proceso continúa. Por ejemplo, del 4 de octubre al 15 del mismo mes, del 4 al 15 de octubre, tendrás que firmar un convenio para formalizar tu participación en esta convocatoria una vez que hayas sido elegido o elegida por los comités dictaminadores. Y así como estas fechas, habrá otras posteriores, pero ya no las vamos a platicar en estas cápsulas. Están escritas en la convocatoria en general y además podrás platicarlas directamente con las personas del grupo organizador, con quienes entrarás en contacto una vez que seas elegida o elegido para el beneficio de esta convocatoria. Finalmente, esperamos todos que obtengas el beneficio, que obtengas el apoyo, que continúes tu trayectoria artística, que continúes con tus trabajos de investigación y de gestión cultural, que sigas haciendo difusión cultural. Finalmente, de eso se trata y te deseamos lo mejor en este proceso. No olvides entonces cuidar todo lo que haya que hacer para que tu participación sea de la mejor manera posible y tengas mejores posibilidades de obtener el apoyo. Gracias. 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 Gracias.